¿Tú eres nuevo? ¿Quieres trabajar en una peli? Pues claro que sí. Vas a solucionar todos mis problemas. Un clásico. Tú, un don nadie de pueblo, llegas junto a tu lado para salvar a un servidor. El celebérrimo director Caimán. ¡¿Qué cojones pasa?! ¡Tu director corre en peligro! Vaya. 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 ¿Un director? Es un caguetas. Bueno, vuelvo a repetirlo todo. Venga, sí, paso de ti. Venga, sí. Vamos a saco porque eres un cagao. Habla con el primer asistente de dirección. Vale. ¡Esto es genial! Yo no soy el asistente, solo soy el tipo de sonido. Al asistente lo despido. Vale. Ve y acaba con el ruido. Tenemos que hacer una película. ¿Oyes ese claxon? Ve a por él, colega. Protégeme. Vamos, Estrella. Acaba con el claxon. No te cortes. Vamos, Estrella. Vamos, Estrella. Vamos, Estrella. Ha sido bueno. Un cagao. Un cagueto. Un cagueto. Una vez en la cabeza. Un cagueto. Agregare. ¡Hala! Se acabó el clasón Aquí había soldados Pero los soldados No han dado de sí ¿Otra vez? Venga, vamos para allá ahora Dios, lo han dejado Como un colador ¡Hala! ¿Quién más hay? ¡Fuera! 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 ¡Lo estás haciendo bien! ¡Regresa de inmediato! ¡Aún no hemos terminado! Dinerito Vale Vamos al lío ¡Hijos de la grandísima! ¡Joder, joder, joder! ¡Putas camionetas musicales! ¡Atraerán a los ángeles! ¡Acaba con ellas y cárgatelos! ¡Venga, ahora para el otro lado! ¡Uy! 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 ¡Hostia! ¡Pero qué cabrón! No, sí, vaya Todo listo Sí, da, cabrón Y mi perrito Vale, es que han puesto otro aquí Ups Venga, arriba, arriba ¿Otro? No, 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 no Joder, pues sí que hay No, 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 no Joder Mira, arriba. Nada, se acabó. Venga, sí. Claro que sí, hombre. Silencio, se rueda. Me han dado un trajecito. Bueno. Vale. Venga, pues vamos a seguir con la faena. Uy, me está atorrando la cabeza esta. Está como una chota la tía. Como una chota. Veo la confianza. Me está atorrando una y otra vez. Así que no habrá más interpretaciones. Me distrae. Me distrae. Me distrae. Me distrae. Vamos a ver qué hay aquí. Granadas, nada. Todo listo. Todo listo. Todo listo. Todo listo. Todo listo. Todo listo. Vamos a liberar. Bueno. No precisamente. No. 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 Hay un punto que vamos a ver qué es. joder, mira quien ha venido oh si cosas varias oh dios oh 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 no es nada y este piel vale aquí se pilla un colocón rápido Madre mía Vale Vale, pues ya tenemos este punto también, ¿no? 6, señor Ahora el siguiente Sí, ¿eh? 7, 16 Listo Mira tú qué rápido ha sido esa A ver si hay algo interesante después de haberme cargado todo lo que me he cargado Bueno Pues no, se ha subido, ¿no? Así que Ir a pata Vale, siguiente punto Tiraré por aquí Sí, sí, tú tiras por donde quieras No, no, no Tú no tiras por ahí No tiras por ahí Me cago en la leche Botón erróneo Botón equivocado Bueno Son gajes del oficio Sí, ¿verdad? A ver ¿Dónde estaba la zona de helicópteros? Ahí, vale Viajamos rápido Todo Fallo lo tiene cualquiera Venga Dinerito Y Y Y munición Vale Pues ya estamos Al 100% Y nos vamos otra vez Hacia la zona Donde teóricamente íbamos a A reventarlos Pero bueno Me he reventado yo Mejor dicho Así que nada Vamos hacia allá Aquella dirección Vaya tela Vaya tela Pero no os preocupéis Esto se hace así Fácilmente Bueno Parece que se ha reparado Solo Así que volvemos Al ataque Otra vez Bueno Vamos a llegar Haciendo ruido Me pregunto Me pregunto Si hago esto Llegarán los misiles allí A ver Vamos a hacer la prueba No 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 llega Tienen un alcance Oye Paradigma de belleza humana Soy Kai Marvel Cariño Cariño ¿Dónde estabas? Trae aquí ese cuerpo sereno Para disfrutar de la oportunidad De tu vida Date prisa ¿Dónde estabas? Bueno Vamos a bajar Que parece que la cosa Estará tranquila ahora Vale Esto por aquí Santuario nuevo Un punto de talento obtenido Y que hemos desbloqueado Con ese punto de talento obtenido Nada, ¿no? Vale ¿Qué pasa? Oye Yo vale y nuestro compañera nuestra compañera ¿dónde está? vaya ya me gustaría a mí saber dónde está vale siguiente zona pues aquí ahí por lo visto les voy a trabajar a esto y viendo que no pues ala así acabamos antes uy me cargó algún civil no no parece que sí ha sido sin querer no era la idea ahí dale ahí cómetelo ahí venga próximo objetivo venga por aquí bueno pues vamos a ver porque por aquí hay que alcanzar esto coger la rueda esta uy y me imagino que volverá al mismo sitio de antes vale detén el flujo del agua vale y como detenemos el flujo del agua vale ya lo veo esto creo que se ha quedado un poco bugueado porque hay una zona mojada y otra cosa vale cortamos el agua y encuentra el escondite el escondite el escondite no 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 menos mal estoy caído al agua si no llego a caer al agua no lo cuento vale por aquí no puedo subir a ver si por aquí pudiera subir espero que no haya sido mi helicóptero vale vale creo que tenemos que llegar hasta allí pero que coño venga otro voy a repetirlo a ver tiramos el gancho subimos vale creo que tendré que hacerlo de la otra manera vale ahora sería cuestión de bajar vale soltamos el gancho y vamos a ver que hay por aquí que se cuece si señor si señor dineral por doquier drogas drogas y más drogas tres puntos colega a ver vamos a full de estambul si señor vale pues salimos hay enemigos vale me muevo protégedme eh claro protégedme y aquí a mi quien me protege vale hay enemigos ahí arriba francotiradores no menos puma 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 ay 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 quita bicho Vale, y mi perrito Y la chica están por ahí Vale Vale, sigue estando mi helicóptero aquí Genial Y bueno, vamos a finalizar este Este episodio Rompiendo una cosita Que he visto por allí Esto Rompiendo una cosita Pues nada Ya hemos liberado la zona Veo que viene Más gente Pero bueno, ahí ha caído Como tal Y estos van a morir Exactamente igual Si no hubiera fallado Que resistentes son Madre mía No te acerques A los camiones ¿Ves? ¿Qué pasa por acercarte a un camioncito? Dios Aprendió a volar Ya te digo Están aprendiendo a volar últimamente Esta gente Perro de los cojones Perro de los cojones Ya te digo No 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 Y no Hombre Me va a quitar el coche ¿Será? Hombre Ya Me van y me quitan el avión Y ahora Ha venido a vacilar Venga Pues nada Pues dejamos aquí Habéis visto que me acaban de Los niños Me han robado Mi propio helicóptero Así que Pues Pues nada Espero que os haya gustado el episodio Y Hasta el próximo Yo sigo aquí cazando Esto es un no para No Esto es chungo, eh No No hay manera de cogerlo Pues Hasta el próximo episodio Como he dicho Jeje No hay manera de cogerlo